ok ya estamos en la quinta quinta parte hay que tengo que hacer aquí el problema que quiere que encuentre que yo haga sabe que sabe si tocó el corazón él viene con un animal entra 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 yo pe Edition motherfucker yo be a mother fóck star mental black Mac black Krishna Me piqué la espalda Vamos a comprobar la teoría Si, a él no le gusta que lo toque ¿Y por qué? La música, ¿cómo va? Mira, está cerrado, ¿puedo salir? No Obligado ¿Qué tengo que hacer aquí? Ya que va para allá, yo me voy para el otro lado Cuidadito, no te pegue ¿Qué cosa? Tren aquí Me apalancamos, me apalancamos Dale, dale, está ahí ¿Cómo es que? Dale, dale, dale Dale, 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 está ahí Está ahí, ¿verdad? Y antre Bueno, yo creo que ahora me quedé pego aquí Oye, tú, ¿qué te detuviste? ¿Qué? ¿Tú qué te detuviste? ¿Qué te detuviste? No te lindas Lo mejor está en... En venir ¿Qué quiso de decir con eso? No es tal No es tal Él no subió Espero que él no suba Porque si no, me pongo mal ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? No lo veo Alguien... Algo me empujó Estos trenes ¿A dónde salieron? Control de elevador Ok Te estoy tocando tu corazón ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh ¿Qué va a hacer a respeto? ¿Se fue? ¡Vete, vete! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Qué no, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Qué arranco! ¡Oh! ¿No puede verlo ahí? ¡No puede verlo ahí! ¡No puede verlo ahí! ¡Otra víctima! ¡Que le debe 20 pesos! ¡Diantre! ¡Mira, lo llevó así! ¡Lo metió diantre! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira ahí! ¡Mira! 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 ¡Mira el brazo! ¡Mira la cuarta! Ah Get back! No way! Agh! Me voy a esto! Me voy a esto. Me voy a mover el pie a Henry. No es Harry Potter! y pretend que es todo solo un verdadero ooooo 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 al fin i would like el el los 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 Esa mirada. Uy, mira esa mirada. ¿Esa es ella? ¿Esa es Alice? Mira eso, mira eso. Uy. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero ver. Uuuuh. Mira esto. Qué imagen. ¿Por qué eso está ahí? ¿Por qué eso está ahí? ¿Por qué eso está ahí? ¡Wow! ¡Qué corre! ¡Qué corrida! ¡Uuuuh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué te hicieron? ¡Wait, wait, wait! ¿Tienes esta manera, hermano? ¡Hey, hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Yay! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Ey, ey, yay, yay! ¡Qué alegría, hermano! ¡Hay! ¡Yay, yay! ¡Ay, yay! ¡Oy, yay! ¡Está detrás mío! ¡Ay! ¡Ay, ay, yay! ¡Ay, sí! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¡Brenca! No se quede ahí ¿Hay herramientas por aquí? No ¿Hay alguno? Nada ¿Dónde está él? ¿Me permite? Porfa Porfa Dame tiempo Dame espacio Dame espacio ¡Echate pa' atrás! ¡Echate pa' atrás, papi! ¡Echate pa' atrás! ¡Auuu! ¡Ey! ¡Puací! ¡Puací! ¡Quae! ¿Dónde estoy? ¡Eso está ahí otra vez! No me digas que tengo que estar desde el principio, porque ya yo lo tenía. ¡Au! ¡Yey! ¡Ah, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah, en serio! ¡Au! ¡Au! ¿Por qué me da? ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Dale! ¡Dale! Stay down, bitch Oh, se me rompió Compa Ow El brinca ahora ¿Qué? Es a rayos Está haciendo como Noofis De Overwatch Ah, me está dando Tengo que quitar esta costumbre que lleva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tú ni? Ah Ay, ay Ay, ay ¿Qué más lleva? Ah, ¿en serio? Desde el principio ¿En serio? No ¿Cómo ya tú ya estás? Ay, ay, ay Cuidadito ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? ¿Pero cómo él hace eso? ¿Cómo él hace eso? ¿Por qué? Ok, yo sé que está haciendo Ok, te veo I see you I see you Go easy on me Please Ok, ok Esta base Esta base como que difícil Porque como diantre O sea, es para estar rojando Ok Mission failed We'll get up next time Oh, my God Oh, my God Ah, bendito Mira el huevo por fuera Meldito So sad Pero ya me tenía alto Oh, my God Oh, my God Ay, no Este me va a dar Bien feo Yo creo que aquí se acaba El cuarto capítulo, ¿no? Capítulo 5 Próximamente Bueno, aquí Ha sido viva Ah, aquí es que La parte que creo Pero vamos a ver eso Antes de irme ¿Eso se graba solo? Yo no ¿Qué es? Soy humano ¿Qué es? No me ve Que soy humano Yeah, yeah Yeah, yeah pa no en me di tu me lo está me di tu quería ir pero usted se quedó aquí cuidándome no dio más hacha mira ahí mirándome bien feo con agio ya sabe que le matrate ya sabe que le matrate mal ¿qué pasa? ¿qué tú quieres? ¿eh? ah 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 porque sabe como yo me va a hacer eso así después que usted después que usted dice así como tú me pagas jajaja llandre que perro porque no ah 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 p ah 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 me ah ah Tiene Halo Nada Maybe tomorrow will be better That was really stupid Tom You shouldn't have gone out Now that he's seen you It's only a matter of time Before he finds us here What's wrong? Why did he kill you? Because he killed the previous videos Yeah You can't just leave him Not with the ink demon right outside the door What's going on? He's coming, we have to move on No 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 I'm sorry No 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 Lo listo este fue el resultado del maltrato que le hice el vídeo anterior y que le di tanto ya se me va a dar bien feo me está bien me voy voy a continuar después más de like suscríbase compartan te voy a venir malo pues está bien aquí lo dejo